En concreto, una persona contratada gracias al Plan de Empleo para Mayores de 30 Años de la Junta de Andalucía es la encargada de realizar para el Ayuntamiento de San Roque este tipo de bordados ornamentales. La delegada de Universidad Popular, Mercedes Sánchez, señaló que era importantísimo poder restaurar parte de este patrimonio relacionado principalmente con la Semana Santa. Además, la Edil indicó que estos bordados hay que cuidarlos y mantenerlos y por eso se ha hecho este programa. Encontramos los espacios de la Universidad Popular, un espacio que hemos habilitado especialmente para poder hacer este tipo de trabajo. Marisa, la empleada mayor de 30, que hemos podido contar con ella para poder realizar todos estos proyectos que teníamos. Necesarios además, porque era importantísimo poder restaurar parte de este patrimonio que tenemos muy relacionado con nuestra Semana Santa principalmente, también con el tema taurino, porque también se utiliza en los momentos de corridas de toros y son estandartes que son hechos, realizados a través del bordado, puede ser cofrade o bordado, pero este tipo de bordado más laborioso, con hilo de oro, con hilo de seda y que requiere una preparación especial. Eso significa que estos bordados hay que cuidarlos y hay que mantenerlos y eso hemos querido con esta apuesta y con este programa. Sin lugar a dudas, el trabajo que ha hecho Marisa ha sido profesional, ha quedado un resultado muy bonito y además a este trabajo, digamos, cofrade, para que todos nos entendamos, tenemos que añadir también un trabajo de cortinaje importante que hacía falta también en nuestros talleres principalmente, porque bueno, sabe que todo el cortinaje pues con el sol y eso va perdiendo la prestancia que eso y entonces da una sensación de dejadez, ¿no?, importante y era bonito también pues renovar todo ese cortinaje en nuestros talleres, así que contento y ya sigue trabajando, tenemos más proyectos que ya enseñaremos cuando termine ya su contrato o ya a punto de terminar y bueno, yo creo que ha sido una apuesta importante dentro del proyecto mayor de 30 años y sobre todo muy necesario para el ayuntamiento tener en este caso pues una costurera que nos ha hecho este magnífico trabajo. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois explicó que dentro de los distintos programas de este plan de empleo se situó uno de restauración para seguir embelleciendo y mejorando toda la estética de la Semana Santa San Roqueña. Ruiz Bois desveló que todo el trabajo que se ha ido realizando sobre los distintos escudos, tanto de la ciudad como de cada una de las hermandades y cofradías, de cara a tener los edificios públicos los más bellos y estéticos posibles para que acompañe la Semana Mayor de nuestro municipio. Realizando una visita a una de las actividades de los programas que se encuadraban dentro del plan de empleo de mayores de 30 años, que se incorporaron hace ya algo más de tres meses y en el que venimos pues trabajando 38 sanroqueños que han podido salir de las listas del desempleo. Dentro de los distintos programas se situó uno para seguir embelleciendo y mejorando toda la estética de la Semana Santa de San Roque, uno de restauración de todo el trabajo que se había ido realizando sobre distintos escudos, tanto del municipio de nuestra ciudad como de cada una de las hermandades y cofradías que conforman parte de la Semana Santa y todo ello de cara a tener los edificios públicos los más bellos y los más estéticos posibles para que acompañe a la Semana Mayor de nuestro municipio. Una tarea que ha venido realizando una desempleada anteriormente, hoy empleada de este plan de empleo de mayores de 30 años y que se viene a sumar a las distintas actividades que se vienen desarrollando con ese plan de empleo. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de visitar las actuaciones que se vienen realizando en la Delegación de Urbanismo alrededor del Conjunto Histórico Artístico, también viendo algunas de las colaboraciones que se mantienen en los proyectos que se redactan y que se van a contratar las próximas semanas en este presupuesto del año 2015 y así iremos visitando todos y cada uno de los programas que no solo son todos de obras y servicios sino que hay otros programas y otras actuaciones que han permitido contratar a otro tipo de desempleado por ejemplo a titulados universitarios, personas con conocimiento, en este caso de bordados y iremos viendo cuál es la actuación y el trabajo que va a quedar para el resto del municipio y para todos los Andrés.